Música Cordial saludo, mi nombre es Javier Julio Bejarano, un ciudadano comprometido con Cartagena En el día de hoy me encuentro en la boquilla, sector Cielomar Precisamente por aquí se está construyendo un proyecto ambicioso Un proyecto de ciudad llamado Viaducto Cartagena Barranquilla Este proyecto es un proyecto que sin duda la ciudad lo necesita Pues va a ayudar a mejorar todo el tema de movilidad vehicular Pero al margen de este proyecto hay un drama de muchas familias Estoy justo en el restaurante El Gran Ches Marino Este restaurante va a desaparecer por esta obra Puesto que aquí se construirá un puente peatonal La concesión costera Cartagena Barranquilla Sartre dice que los expropiará Y no les pagará un solo centavo Pues yo quiero que ustedes conozcan de primera mano este drama por sus protagonistas Ubicación del proyecto Este proyecto se desarrolla al noreste de la ciudad de Cartagena En la zona donde se localiza la Ciénaga de la Virgen Tiene una longitud de 7.5 kilómetros Iniciando en el límite con la nueva obra del Deprimido de Crespo Y finalizando 500 metros al norte de la entrada A las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey Buenas, mi nombre es Miladis Quirós Propietaria del restaurante El Gran Ches Marino Junto con Jorge Villarreal Hace 22 años mi suegra compró este local La Casa Vieja que de aquí están las escrituras Y está en instrumentos públicos Nosotros hemos reconstruido el restaurante Y es reconocido a nivel nacional e internacional Del cual tenemos 30 empleados Con el nuevo proyecto de Viaducto Vía al Mar No estamos en contra que es el progreso para la ciudad Pero nos quieren expropiar de todo el restaurante Dejándonos a nosotros prácticamente en la calle Los 30 empleados que tenemos aquí son madres Cabeza de hogar, tienen sus familias y todo No quieren reconocernos absolutamente nada Nosotros vivimos aquí, tenemos nuestra casa Y vamos a quedar prácticamente en la calle Con las manos cruzadas Mi nombre es Estefany Villarreal Quirós Soy hija de los propietarios del restaurante El Gran Ches Marino Pues con el proyecto realmente nos están expropiando De nuestro patrimonio familiar, de nuestro futuro Nos están afectando realmente con todos nuestros planes que teníamos Y pues es muy difícil en estos momentos la situación Mi nombre es María Teresa Gómez Cuadrado Tengo 8 años trabajando aquí Tengo 4 niños Estoy embarazada, mi madre es soltera Y si nos quitan este restaurante Con qué voy a meter a mis hijos Mi nombre es Javier Arevalo Tengo alrededor de unos 10 años de trabajar acá Ahora con la problemática de la concesión De querer expropiar el negocio Y nosotros pues quedamos prácticamente en la calle Somos alrededor de 30 y pico de familias Que vengamos de este negocio Y pues no nos dan una razón paledera Pues para quedar sin nada Estas familias no están en contra del desarrollo de la ciudad Con lo que no podemos estar de acuerdo Todos los cartageneros Es que para que se dé el desarrollo de la ciudad Se pasen por encima de los derechos Que muchas personas han adquirido con el paso del tiempo Mi pregunta es la siguiente ¿Será que la concesión que está haciendo esta obra Tendría la misma fuerza para quitarle las tierras A los lujosos hoteles que están en esta misma vía? ¿O el tema solamente es con los menos poderosos? Les dejo allí para esa reflexión Estas familias necesitan que tú y yo compartamos este video Necesitamos que la ciudad conozca de este tema Que las autoridades locales puedan tomar cartas en el asunto Si te gustó este video por favor compártelo Sígueme en redes sociales Y espero que tú y yo nos veamos en una próxima oportunidad